Bienvenidos al tercer día de la Semana de Seguridad en la Construcción. El tema de hoy es abrazar todas las voces. Mi nombre es Reece Stott, soy ingeniero de seguridad. Y yo soy Robbie Nicoletos, también ingeniero de seguridad. La seguridad es algo cultural. Las acciones que no son seguras o las mentes que no están enfocadas en la seguridad pueden tener un efecto en todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Y si una persona no está tomando en serio el aspecto de seguridad, esto puede ser como un incendio fuera de control. Entonces, debemos tener una mentalidad de que la seguridad debe ser lo primero en todo lo que hacemos. Cuando vamos a las localidades de trabajo con un equipo de seguridad, estamos allí para entrenar y proveer coaching. Y en última instancia, ayudar y asegurarnos de que cada quien pueda regresar a casa bien al final del día. Mi mayor temor es tener que llamar a una familia a su casa y decirles que su ser querido no va a regresar ese día. Es por eso que trabajo en seguridad y porque tengo tanta pasión por seguridad. Cuando logramos que los empleados entiendan lo que representa la seguridad, hace que la moral se incremente y conlleve a que seamos muy productivos y hagamos nuestro trabajo con la más alta calidad. Cuando desarrollamos una buena reputación en nuestro lugar de trabajo, le transmitimos al cliente que tenemos un cuidado genuino para nuestros empleados. Y cuando nos viene otro trabajo, ellos saben que pueden contar con nosotros. Todo el mundo en Gaylord quiere asegurarse de que nuestros proyectos son completados de manera exitosa. Si ves a nuestra gente de seguridad en tu sitio de trabajo, quiero que sepas que estamos allí disponibles para conversar y conectar contigo. Estamos allí para conocer si existe alguna preocupación y qué podemos hacer para ayudar. Todos en Gaylord tenemos un sentimiento genuino de cuidar el uno por el otro y por la seguridad de cada quien. A través de esto, desarrollamos una cultura de seguridad fuerte y en última instancia construir la mayor confianza entre nosotros. Gracias por ver este video. Estén atentos al video de mañana donde estaremos hablando de cómo fortalecer nuestra cultura. Que tengan un día grandioso y seguro.